Recuerdo cuando estabas por Madrid, las noches que pasamos sin dormir, los abrazos, el sexo, los planes que hicimos allí. Recuerdo cuando estabas por Madrid. Hola, ¿qué tal? Muy buenos y maravillosos días desde Madrid. La pregunta que nos vamos a hacer hoy es muy sencilla. ¿Qué ha roto Powell? ¿Qué ha roto el sistema de la Reserva Federal en el sistema financiero estadounidense y más concretamente en el sistema bancario regional? Para contestar a esta pregunta lo vamos a hacer respondiendo a otra. ¿Depositarían ustedes su dinero en un banco que no les abonara ningún tipo de interés o que le abonara un tipo de interés ridículo del 0,50 o del 0,75 por tener su dinero depositado en una cuenta bancaria, una cuenta corriente o en un depósito bancario? Cuando tienen la oportunidad de invertir ese dinero en un activo financiero, en un activo financiero líquido, seguro y de que le proporciona una rentabilidad del orden del 4 o del 5 por ciento. Hombre, la contestación es clara. Si ustedes me están diciendo que puedo invertir mi dinero en un activo financiero seguro que me da una rentabilidad del 4 por ciento, pues yo me voy al activo financiero seguro. La pregunta es, ¿qué se entiende por activo financiero seguro? Bueno, nosotros le hemos proporcionado al final de este vídeo una lista con la calificación crediticia de los gobiernos a efectos de que ustedes sepan cuáles son los más seguros. Pero volvamos al sistema financiero norteamericano. En el sistema financiero norteamericano, como en el sistema financiero europeo, estamos viendo que hay una huida de depósitos hacia activo financiero seguro, como puede ser letra del tesoro, pagar del tesoro o deuda pública soberana o deuda pública o bonos garantizados. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Podemos decir entonces que hay una crisis de liquidez en el sistema financiero norteamericano y en el sistema financiero europeo? No, no. A nivel general, no. Lo que estamos viendo es una crisis de encarecimiento de la liquidez. Porque si los bancos quieren retener liquidez, quieren retener a los depositantes, tendrán que ofrecerle un tipo de interés competitivo. Porque no tiene lógica que me estéis ofreciendo un tipo de interés del 0% o del 0,75% cuando los tipos de interés están en el 3% o en el 4% o en el 5%. ¿De acuerdo? Luego, a nivel global, no hay una crisis de liquidez. Hay una crisis de encarecimiento de la liquidez. Pero en los bancos regionales, no. En los bancos regionales norteamericanos hay una crisis de liquidez. ¿Y se ha desencadenado por quién? Exactamente. Se ha desencadenado por la quiebra del banco de Silicon Valley. Luego, la quiebra del banco de Silicon Valley lo que está provocando es una huida de los depósitos de los clientes de los bancos regionales hacia activos financieros seguros. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y Powell qué va a hacer? Bueno, Powell le tenemos luchando contra la inflación. A Powell le tenemos subiendo agresivamente los tipos de interés y además reduciendo el balance. Con lo cual, además, se está quitando liquidez del sistema. Cuanto más quite liquidez del sistema y más suba los tipos de interés, más encarecerá los tipos de interés, acentuará la crisis del encarecimiento de la liquidez y, por lo que hace referencia a los bancos regionales, les dejará secos. Entonces, Powell tiene que optar. O salvas a los bancos regionales norteamericanos o llevas la inflación al 2%. Si tenemos en cuenta lo que hizo en el año 2019, era el año 2019 para salvar a la gran banca y puso en marcha un QE. Es decir, inyectó liquidez en el sistema. Y ustedes me dirán, ¿por qué optará? Hombre, yo no lo sé. Entonces, cuando no lo sé, a ver qué dicen los listos del mercado. Tal y como pueden ver ustedes este gráfico de la rentabilidad de las notas a dos años, observarán que la rentabilidad de las notas a dos años ha caído significativamente. Ha caído más de 50 puntos básicos en dos días. Cuando esto sucede, cuando esto ha sucedido, ha pasado una crisis importante y la economía se ha ido a una recesión. Sucedió en el año 2001 y se sucedió en el año 2008. Por lo tanto, nos estamos encontrando que la rentabilidad de las notas a dos años nos está diciendo que Powell va a optar por poner en marcha un QE para salvar a los bancos regionales. ¿Y qué nos dice la rentabilidad del bono americano a dos años? Tal y como pueden ver ustedes, la rentabilidad del bono americano a dos años ha caído con fuerza. Lo que está sucediendo es que los inversores en bonos están como locos comprando bono a largo plazo. ¿Por qué? Cuando digo que están como locos, quiero decirles que se han disparado los volúmenes de compra de bonos. ¿Por qué? ¿Por qué están comprando? Bueno, porque consideran que los tipos de interés han hecho un máximo y, por lo tanto, implícitamente, Powell va a incrementar el objetivo de inflación y, por lo tanto, va a salvar a los bancos regionales. Y como lo que hemos dicho hay que cumplirlo, y como hoy es sábado y tienen tiempo para meditar, aquí les adjuntamos una lista con la calificación crediticia de los principales o de los gobiernos económicamente más importantes del mundo. Adiós, hasta luego y que pasen buen día.